Madrugarle a 2023 para conseguir grandes objetivos es la consigna de los equipos antioqueños como el de Águilas Doradas, que con nuevo cuerpo técnico deberá afianzar la nueva idea que trae el joven estratega Lucas González. Otra cosa es tenerlos jugadores en frente tuyo, sentirlos, ver cómo se entrenan, y ver en ese proceso de empezar a entrenar, empezar a imaginarte como entrenador, cuánto va a tardar a que se adapten a las ideas que tú quieres y lo que quieres implementar. El proceso de 2022 fue bueno, tanto así que estuvieron cerca de su primera final de liga y lograron el cupo a Copa Sudamericana, por lo cual la ilusión de Águilas es seguir ese camino que trazó el saliente Lionel Álvarez. Nosotros vinimos con un sueño y con una vara muy alta que nos dejó el equipo en los resultados del semestre anterior. Ahora el reto es intentar dar un paso más allá, y para eso necesitas establecer unos estándares de comportamiento, implementar una idea de juego lo más rápido posible. Por lo pronto continuará la pretemporada para equipos de Antioquia, previo al inicio de temporada, que será el 25 de enero, mientras la Copa Internacional para el Club de Oriente será a partir de marzo.